¡Ahí va! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien aquí, como siempre, liado, con mucho curro y estos días que estamos en Barcelona aprovechando las horas de comer porque vamos hasta el culo de trabajo montando la nueva agencia con Horatius y con Pelayo así que a correr un poco la hora de comer, a no buscar excusillas y a seguir currando ¡Yija! Guarda esto por aquí y espérate que estoy haciendo tiempo para dessofocarme un poco verbo que creo que no existe y volver a respirar un poco que vengo... Estos días estoy quizá apretando un poco más de ritmo, no hago distancias muy largas, hago 10 km ¡Hostia! Pero Ecuador aún se está apagando, la espalda aún se está apagando, las piernas aún van fundidas pero como dentro de un mes tengo la ultra de Sierra Nevada tampoco puedo parar del todo así que estos días aflojando un poco Bueno va, el truco del día de hoy para el vídeo del... ¡Joder! Tienen que pasar todos los bomberos y todas las ambulancias cuando grabo El truco del día de hoy, muy fácil y muy sencillo para no cascarse las piernas Muchos diréis, ¡Hostia! Es que correr por la ciudad es tóxico, ¿cierto? Dos, es que correr por la ciudad es aburrido, muchos semáforos, tienes que llegar, parar, te corta el ritmo, etc. Tres, peligroso, joder, coches, bicis, monopatines, San Juanes, un poco de todo Cuatro, asfalto, el asfalto pues joder es duro, te casca más las piernas hace que algunos músculos no los acabes de desarrollar del todo bien porque la pisada es siempre la misma Con lo cual yo os recomiendo siempre que podáis salid a correr por los puestos Y muchos diréis, bueno San Juan, esto tú que vives al lado de Montjuic y puedes subir a Montjuic No exactamente, no necesariamente tiene que haber en este nivel El truco es muy bueno, yo lo que os recomendaría es En vuestra ciudad, joder, si es ciudad grande seguro que hay Y si es pueblo todavía más, seguro que hay Uno, caminitos, esto si es pueblo será más fácil Y dos, aunque viváis en el centro de la ciudad, parques ¿Qué pasa en los parques? Si es un parque grande, tipo el de la Ciutadella O tipo el del Retiro, o tipo el Parque Güell, o lo que sea Fácil, joder, tienes césped, tienes arena, tienes un poco de asfalto Tienes un poco de, en fin, caminitos, lo que sea Entonces, aunque el parque sea pequeño, id a correr por ahí Porque vais a encontrar, eso, distintos terrenos La pisada va a ser más blanda No vais a tener peligro con los coches Y se os va a hacer mucho, 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 mucho más tranquilo Que si estáis corriendo por el medio de la ciudad Yo no sé si habéis visto una peli terrorífica de Alfred Hitchcock Que se llama Los pájaros Y donde justamente los pájaros empiezan a... Bueno, por una especie de bruja que hay en la peli Según las interpretaciones Pero que, en fin, que empiecen a atacar a la gente Pues aquí, espero que no ataquen Pero mira, 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 mira No sé si veis por aquí detrás mío Mira, mira, mira Qué de... ¡Uh! Es que está esto que... Mira, 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 mira Me cago en la puta Qué de pájaros Que tenemos por aquí El San Juan que había salido a correr un poco A hacer los 10 kilómetros de entreno diario Y la que me he encontrado... Chapalote ¿Cómo te llamas? Marlene ¿Y me has dicho que cada día vienes aquí a...? Todos los días vienes la comida a mis amadas galliviotas Ah Las amo de corazón ¿Siempre aquí o si estás fuera de Barcelona también fuera de Barcelona? Soy de Barcelona también y en la playa Ah, muy bien Y en el jardín zoológico Sí Y he estado en Mare Magno ¿Y cuándo empezaste a hacerlo esto? Desde 2004 ¡Ostras! Hace ya 12 años, ¿eh? 12 años, maravillosos Muy bien ¿Y cómo es? Es maravilloso Es ver el amor, la paz, la armonía El amor del corazón Ah, muy bien Porque cuando tú das de corazón Recibes muchas cosas que tú ni imaginas ¿De dónde eres? De Brasil Ah, mira En el medio de janeiro Por el acento ya decía yo En el medio de janeiro continúa lindo Y yo aquí Mira, yo tengo una brasileña amiga Que es deportista Que es Fernanda Maciel Y ella es corredora de montaña Y... Eso es muy buena Claro que sí Excelente, espectacular Ah, ¿la conoces? Sí, no conozco personalmente Bueno, sí Pero conozco Sí, sí, Fernanda Ah, qué bien Alguna vez que esté por aquí A ver si, como tú me has dicho Que normalmente a las 5 y media estás por aquí Sí, 1 y media Estoy aquí ¡Ostras, qué bien! Mira, me he quedado ¿Vos ver la bicicleta allí? Ah, mira, sí Mira, tiene la bicicleta allí Ahí está, claro Sobre este pedacito aquí Sí Un poquito Y vas a ver que hace un camino Sí Y ahí le pongo la comida Porque estoy espalhando la comida Vas a ver que la bicicleta siempre está allí Y después de estos planos Patrocinaos por mis piernas preciosas Que habéis visto corriendo Por el césped bucólico pastoril Horatius, ¿qué pasa? Hostia, te he echado de menos Del fin de semana Y yo no La gente en la firma me decía ¿Dónde está Horatius? Y decía Joder, en casa descansando El cabrón que se ha ido de fiesta No Les dije que estabas montando Y además les dije Hombre, ya que se puede tomar un respiro De no tener que venir Pero que sepas que te querían a ti O sea que A la próxima firma, coño Iré, iré Vas tú Vas Pelayo Y yo me quedo aquí Ah, por cierto Mira, Pelayo Acaba de ir a comprar pintura Porque vamos a pintar Toda esta pared De pizarra ¿Eh? Para la agencia Y para estas cosillas Bien, ¿no? Perfecto Pues venga, vamos para allá Puta madre ¿Cómo está quedando el doku? Está quedando de maravilla ¿Fino filipino o no? Hombre Montando el doku Sí Has estado montando otras cosas Y está quedando fino, fino, fino Filipino